Música Tierra de belleza natural, aquí es donde me quiero yo quedar Sus ricas e inmensas disfrutar, con tan ricas mi canto natal Porque me siento orgulloso de todo, porque te amo de corazón Hermosa tierra que nos brinda vida, un paraíso de mi Ecuador Toda tu gente te rindió homenaje, balza las manos con mucho honor Porque se siente repleta de gozo, gritamos juntos, viva el canto Viva mi Ponce, viva mi tierra, viva mi patria, viva Ecuador Viva mi gente y mis raíces, viva este suelo en que crecí yo Viva mi Ponce, viva mi tierra, viva mi patria, viva Ecuador Viva mi gente y mis raíces, viva este suelo en que crecí yo Viva mi Ponce señores, queremos esta tierra donde nací Tierra de gente unida, gente hermana, trabajadora Así somos los ponzeños señores Quiero que mi gente levante las manos Quiero que mi gente mueva los pies Quiero que mi gente vacila y disfrute mi Ponce como él Hermosa tierra que nos brinda vida, son sus montañas llenas de oro Hermosos ríos que mojan el suelo, junto a su flora viviendo el sollo Porque no quiero por nada del mundo, dejarte tu cabello cantón Por eso he puesto todo lo que tengo, este pedazo de mi Ecuador Viva mi Ponce, viva mi tierra, viva mi patria, viva Ecuador Viva mi gente y mis raíces, viva este suelo en que crecí yo Viva mi Ponce, viva mi tierra, viva mi patria, viva Ecuador Viva mi gente y mis raíces, viva este suelo en que crecí yo Viva mi Ponce, viva mi tierra, viva mi gente y mis patria, viva mi bandera Viva mi Ponce, viva mi tierra, viva mi patria, viva Ecuador Viva mi gente y mis raíces, viva este suelo en que crecí yo Viva mi Ponce, viva mi tierra, viva mi patria, viva Ecuador Viva mi gente y mis raíces, viva este suelo en que crecí yo Viva mi Ponce, 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 viva mi Ponce Gracias por ver el video.